Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Eliezer de León, a sus órdenes. Hoy vamos a aprender las reglas básicas de derivación. Bien. Ok, aquí estamos. La primera regla que tenemos que tener presente es que la derivada de una constante es igual a cero. Correcto. Esa es la primera regla. Vamos a escribir eso. La derivada de una constante es igual a cero. Correcto. Un ejemplo de eso sería si tenemos una función que diga f de x igual a cinco. Entonces, la derivada de esa función es igual a cero. Correcto. Cuando usted vea un número solo, solitario, la derivada de esa función es cero. f de x es igual a cero. Bien. Esa es la primera regla y la más fácil hasta ahora. Correcto. Memorícense eso. La derivada de una constante es igual a cero. Si tenemos la derivada de la constante es igual a cero. No hay mucho que abundar en esa regla porque es algo simple. La derivada de una constante es igual a cero. Otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a cinco x más tres. Vamos a ver la regla de la suma en un momento. Pero yo lo que quiero que ustedes vean que el resultado será cinco más cero porque la derivada de esa constante es cero. Y eso es igual a cero. Correcto. Vámonos con la siguiente regla. La siguiente regla es la ley de los exponentes o la regla de las potencias. Presten especial atención ya que básicamente todo el 90 o 70 o 80% del trabajo de derivación se realiza con las reglas de los exponentes. O la regla de las potencias. ¿Correcto? Vamos allá. Tenemos, por ejemplo, ley de los exponentes o regla de las potencias. Veremos aquí, por ejemplo, si tenemos la derivada de un número elevado a un exponente. Eso será igual al exponente que baja a multiplicar la variable y al exponente se le resta uno. Para que me entiendan. No sé si lo dije muy rápido. Tenemos, por ejemplo, por ejemplo, la derivada de x a la cinco. Entonces, la derivada de x a la cinco será el exponente bajará a multiplicar la variable. El cinco baja a multiplicar la x y al exponente se le resta uno. Quiere decir que al cinco se le restará uno. Entonces, cinco por x es cinco x y cinco menos uno es cuatro. Entonces, primero el exponente baja a multiplicar y luego al exponente se le resta uno. Por eso, la derivada de x a la cinco es igual a cinco x a la cuatro. ¿Me entendieron ahí? Otro ejemplo sería si me piden la derivada, la derivada de cuatro x a las tres. Entonces, el tres baja a multiplicar el cuatro y a la x se le resta uno. Tres menos uno es dos. Entonces, tres por cuatro es doce. Eso da tres menos uno es dos. Lo que quiere decir que la derivada de cuatro x a las tres al cubo es igual a doce x al cuadrado. Doce x al cuadrado. ¿Correcto? Para que me entiendan. Para que me entiendan. Para que me entiendan. El exponente debe bajar a multiplicar. Y luego se le resta uno. ¿Correcto? Por eso es que primero el tres baja a multiplicar la x y luego al tres se le resta uno. Por eso eso da tres x dos. ¿Correcto? Esa es la regla de los exponentes o la ley de la potencia. Bien, continuando con la ley del exponente o con la derivación de las potencias. Hay dos casos los cuales usted se puede presentar. Se le puede presentar. Primero, que la base tenga un exponente negativo. Y segundo, que le pidan derivar una raíz. Debe tener presente que en la derivación no hay regla para las raíces. Es lo primero. Pero yo le voy a enseñar cómo solucionar una raíz cuando le piden la derivada de una raíz. Bien, y vamos primero a trabajar con los casos cuando usted le den una base con un exponente negativo. Es muy importante que usted sepa que el resultado no puede tener exponente negativo. Por eso, vamos con un ejemplo donde le muestran una función con un exponente negativo. Y qué usted debe hacer en este caso. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde 1 está dividido por x al cuadrado. Esta es la regla del recíproco. Usted debe buscar, investigar las reglas de recíproco. Cómo convertir un número a su recíproco y viceversa. Porque para este paso que le voy a enseñar, usted lo necesita. Más adelante, en otro video, yo voy a subir todo un cuadro de todas las posibles situaciones que se le puedan presentar con el recíproco de un número para usted buscarle su derivada. Pero como ahora yo estoy explicando las reglas básicas de derivación, ese video lo subiré más adelante. Entonces, el recíproco de esto, o sea, para que me entiendan, me dan esta función y me piden derivarla. Para yo derivar eso, no puedo aplicar la regla directamente ahí. Tengo que hacer unos cuantos pasos previos. El primer paso que tengo que hacer es convertirlo a su recíproco, que eso es igual a x elevado a la menos 2. Correcto. Si a usted le dan un número 1 sobre 8, eso es igual a 8 elevado a la menos 1. Correcto. Bien. Entonces, borrando esto aquí, es como que usted manda la x a multiplicar. O sea, hacer eso, x al cuadrado, es como mandar a subir la x a multiplicar el 1, pero esa acción le cambia el signo al exponente. Recuerden, nunca traten de subir la x y que se le olvide cambiarle el signo al exponente. Por lo tanto, 1 por x a la menos 2 es x a la menos 2. Por eso da este resultado. Perfecto. Entonces, ya ahí sí yo puedo aplicar la derivación. Vamos a borrar eso. Entonces, la derivada de x elevado a la menos 2 es la siguiente. El menos 2 baja a multiplicar la x y al menos 2 se le resta 1, lo que es x menos 3. Me explico. Menos 2 por x menos 3. Eso será igual a eso mismo, a menos 2, x menos 3. Pero aquí tenemos otra situación. Que la regla dice, como dije ahorita, que el resultado no puede tener exponente negativo. O sea, el resultado de esa derivación no puede tener exponente negativo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Como al principio yo subí la x y le cambió el signo al exponente, luego que derivé, entonces yo debo revertir ese proceso y nuevamente bajar la x y colocarla de forma recíproca. Bien, entonces, sabiendo eso, que el resultado no puede quedar con exponente negativo, lo que hacemos es, como dije, la inversa, regresar de donde partimos. Para eso, el x menos 3 va a bajar debajo del 2. Usted ve que está multiplicando. El menos 2 está multiplicando a x elevado a menos 3. Entonces, ahora vamos a bajarlo a dividir. Pero eso le cambiará el signo al exponente. Tenemos menos 2 que dividirá, perdón, dividirá a x al cubo. Correcto. Vamos a recapitular. Tenemos menos 2x a la menos 3. Entonces, esto es una multiplicación. Entonces, yo tomo x elevado a la menos 3 y lo bajo aquí. Lo que provocará que el signo del exponente cambie, o sea, cambie de negativo a positivo o de positivo a negativo. Esa es la ley del recíproco. Usted debe investigar esa ley si no la conoce. Perfecto. Entonces, ese es el resultado. Hemos aplicado las reglas que yo les mencioné. ¿Cuál es la regla? Que el resultado no debe tener exponente negativo. Perfecto. Y que si me dan esto aquí, o sea, 1 sobre x al cuadrado, eso es el recíproco. No puedo derivar esa parte. Tengo que convertirlo. Aplicando la ley del recíproco, sube el exponente negativo. Derivo y luego bajo, bajo x elevado a la menos 3 a dividir y eso le cambia el signo solamente al exponente. Correcto. Entonces, ahora vamos con la siguiente situación, que es cuando a usted le piden derivar una función encerrada en una raíz cuadrada. Correcto. Es bueno que usted tenga presente que para las raíces no hay reglas de derivación. O sea, básicamente no hay reglas de derivación para las raíces. Lo que usted tiene que hacer es convertir de raíz a potencia y luego aplicar las reglas que ya ha aprendido aquí, las reglas de la potencia o las leyes del exponente. Correcto. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Si yo tengo raíz de x y me piden derivar eso. Primero, no puedo derivar eso porque no hay leyes para las raíces. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo a exponente. Eso es igual a x elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una raíz y aquí tengo a y aquí tengo b, usted debe hacer lo siguiente. Primero, escribe la cantidad subradical. Entonces, el exponente de esa cantidad subradical será el numerador y el índice de la raíz será el denominador. ¿Me explico? Ese será el numerador y el índice será el denominador. ¿Me entendieron ahí? O sea, x está elevado a 1, aunque no se lee, o sea, no se escribe. Muchas veces se pasa por alto, pero debe tener eso por lo menos en la mente presente. El 1 pasa como numerador y raíz cuadrada tiene un 2 que no se marca y eso pasa como denominador. Si tuviéramos, por ejemplo, raíz quinta de 7 al cubo, entonces eso sería 7 elevado a 3 quinto. Perfecto. Deben aprenderse también esa forma de conversión. O sea, básicamente para derivar hay muchos conceptos básicos que usted tiene que tener presente. Yo no tengo problema en explicarlo aquí. O sea, porque yo no hago nada con explicar las reglas de derivación y no explicarle a ustedes de dónde sale cada cosa. Bien, entonces voy a borrar para continuar con la explicación. Perfecto. Tengo aquí raíz de x que es igual a x a la 1 medio. Entonces me piden derivar esto. No lo puedo hacer porque no hay reglas para las raíces. ¿Qué hago? Convierto de raíz a potencia y ahora sí. Ahora tengo que aplicar las reglas que ya usted aprendió aquí. Entonces vamos a derivar x elevado a la 1 medio. ¿Qué hace? El 1 medio baja a multiplicar a x y a 1 medio se le resta 1 y 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Correcto. El 1 medio bajó a multiplicar a x y al 1 medio se le restó 1. Es el mismo proceso que hace un momento usted aprendió. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la situación anterior. El exponente es negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar a multiplicar. O sea, bajar x elevado a 1 medio debajo de la raya divisora. Eso va a hacer que me quede de esta forma. 1 sobre 2 que multiplica a x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque recuerden que el exponente, al usted bajar x debajo de la raya y multiplicarlo con el 2, el exponente cambia su signo. Entonces, ya que hice ese proceso, tengo que volver a la raíz porque me lo dieron en formato raíz y al final tiene que estar en formato raíz. Entonces, si raíz de x es igual a x elevada a 1 medio, quiere decir que x elevado a 1 medio es igual a raíz de x. Por lo tanto, eso es igual a 1 sobre... Entonces, x elevado a 1 medio es igual a raíz de x. Y ese es el resultado. ¿Correcto? Lo que hicimos fue que me dieron raíz de x y yo lo convertí de radical a potencia. Entonces, luego derive que el 1 medio baja a multiplicar a x y a 1 medio se le resta 1 que es igual a menos 1 medio. Pero como no puedo tener un resultado con una potencia negativa, bajo todo esto debajo de la raya divisora, lo que le cambia el signo al exponente. Entonces, como me lo dieron en formato raíz, pues yo tengo que convertir x elevado a 1 medio a raíz. Como ven, aquí esto está elevado a 1 y esto es raíz cuadrada. O sea, por eso es que no se nota. Perfecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!